¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa? ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! Lo siento mucho a esta muchacha. Sí, chico, tú sabes lo que quieres ir a Cuba y traer el dengue. Eso es increíble. A ver si esas enfermedades se adquieren por ingerir mercancía vencida. O sea, que ya está... Déjame ver la fecha de vencimiento. ¡Ven, vengo para ir, tu favor! ¡No empezamos, no empezamos! ¡Dime, pay! ¡Dime, pay! ¡Dime, pay! A ver, ¿qué es el favor? ¿Dime, pay? Me están ofreciendo... ¿Sabes que yo soy limpiador oficial del Canal 41? Sí, que por cierto hace mucho tiempo no viene y están los zapatos... Yo vengo porque cada vez hay menos gente, entonces ya no hay tantos zapatos que limpiar, pero de todas formas... ...los tuyos... Están limpios. ¡Ay, tú tienes un pájaro, mamá! ¡Diga! Tú eres muy económico, tú limpias los zapatos una vez al año! ¡Ven, ven! ¿Cuál es el favor? Mira, el favor es que quiero... Me ofrecieron un trabajo de ser, pero no estoy... ¿Un trabajo? Sí, no estoy seguro si aceptarlo porque... Oye, no es que sea un trabajo así indigno, ni nada de eso. Ningún trabajo es indigno, todos los trabajos son dignos. No depende, hay algunos que son difíciles de aceptar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es? Me ofrecieron ser camionero. ¿Camionero? Camionero. Te felicito. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Mira, se pasan la vida viajando. No tienen jefa al lado de ellos haciéndole la vida un yogur. Sí, sí. Ganan un billete de madres. Ganan mucho. Y yo los camioneros son tarrues. ¿Qué? Así. Te felicito. Te felicito. Dile bien, vaya. ¿Por qué? ¿A ti nunca te han pegado los tarros? Jamás. Pero hace... Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. ¡Claro! Hace mucho tiempo. ¡Claro! Me duele. Sofle el viento y me duele todavía. Déjame decirte una cosa. Es un vacilón, Pepe. No, no. Callo. Hay una estadística. Está revisando. El 100% de la población. Ok. El 85% de los que le puedan tarro son camioneros. ¿Y el otro por ciento? Hay un 5% que son actores. Y el 10% que son animadores de televisión. Yo no soy animador. Yo soy presentador. Presentador. Comunicador. Zapate, tarru también. Pero bueno, de todas formas, mira. Hace tiempo. No, no. Hace tiempo. Eso fue en Cuba. Ahora lo que fue y no es... Es como si no hubiese sido. Bueno, está bien. Perfecto. Mira, yo tengo muchos amigos míos que son camioneros. Y sus mujeres son muy felices. Son felices. Claro. ¿Cómo no van a ser felices si ganan un billete y se la pasan solas en la casa? Para hacer lo que quieran. ¿Sí? El tipo por ahí. Nada más queda una a la esquina y el tipo se mete en la casa. No, no creo, no creo. Claro que sí. No, no, no. Para que una persona engañe a otra no necesariamente tiene una profesión determinada. Ah, no, no, no. Eso sí debe ser. No, no, no. Espérate eso. 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 Espérate eso es lo que te haces porque el tipo se mete ahí, con tus chancletas, mis chancletas no. Sí, es una hipótesis. ¿La chancleta del camionero? El señor González. ¿Sabes quién es el señor González? No. El que entra a la casa cuando usted sale. ESTÁ BUENA, ESTÁ BUENA. ESO SI TÚ LE ESTÁS FACILITANDO O TÚ, O EL, O X, ELLA, YO, TÚ, EL, ELLA, FACILITANDOLE EL INDIVIDUO QUE TALLABA. EN CUBA ERA MÁS DOLOROSO, AQUÍ ESTÁ JONDIPU. ¿POR QUÉ JONDIPU? SI PORQUE TE COMPRO UNA LIMA, CÓMO TE VA A ECHAR EN EL TARRO TE VA A ECHAR EN EL TARRO. Lo triste, lo triste que le pasa a su camionero es que después los amigos mismos empiezan por la radio a decirle cosas. Claro, sí, oye, vaya, mmm, igual no regresa, mmm, eso que no va a ser, eso es triste, bro, eso es triste, duele mucho. ¿Y ya te le dijiste a tu mujer que tú te ibas a meter ahí? Se lo dije, se lo dije, mamá, y tú sabes, no te he dicho, ya, tengo mujer, porque para que te peguen los tarros hay que tener mujer, dije. ¿Ya tienes mujer? Tengo mujerita, ya le entregué mi virginidad. Ahora fue que entregaste todo. La única que quiso hacerlo, porque tú te imaginas esto sin cáscara, bro, es, es duro, mira esto, mira esto sin cáscara, es peor todavía. Sienta, sienta. ¿Y qué te dijo? Oye, ¿qué te pasa? El classo de fotismo, ¿qué te pasa? Te tiraron para la comedia. Yo soy un clásico de 58. A manos que tiraron. Entonces, a ver, ¿qué vas a hacer? Sácale provecho, sácale provecho. ¿Cómo le voy a sacar provecho? Muy fácil, mira, los camioneros viajan mucho. Sí, claro. Ok, van conociendo personas en el camino, van conociendo ciudades. Sí, ¿y eso qué, para qué? Para que tengas la posibilidad, si te vas a acomplejar porque te van a pegar los tarros y te van a meter al camionero, pues entonces tú haz lo mismo. ¡Ah! O sea, que yo puedo tirar también, mijo, hijo de... ¡Nadie se entera! ¡Nadie! ¡Sí! ¡Claro, claro! ¡Está bueno! ¡Claro que sí! ¡Llama a tu mujer y díselo! ¿Tú vas a apretar celular tuyo ahí? No, tú no tienes. ¡Peta el celular de muro! ¡Peta el celular ahí, hermano! ¡Celular ahí, sí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Todo el mundo tiene celular! ¡Sí, qué bueno! ¡Aquí está! ¡Eso es tan raro que tú no tienes celular! ¡Todo el mundo tiene celular ahí! ¡Lo deje cargando! ¡Lo deje cargando! ¡Aquí entre los cortes esos! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡No, a mí no me ha... ¡Chismoso! ¡No, a mí no me hagan un trabajo! ¡Ya estoy timbrando! ¡Ya estoy timbrando! ¡Mami! ¡Oye, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, bien. Oye, mira, es que me ofrecieron un trabajito. Ya vamos a salir de la miseria. Un trabajito de camionero. Salgo para Kansas City. Esta madrugada, sí. Voy a estar... Tremendo billete, me voy a ganar, me dice Carlos. Este, la ESO, en allá. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? No, tú no puedes ir. No, oye, la... Oye, mami. ¿Me embarcaste, bro? ¿Qué pasó? Me dijo que se iba conmigo en el camión. Bueno, ¿y entonces? No, ¿entonces qué? ¿Que no puedo hacer la vuelta y conseguir ir allá a las evitas y todo? ¿Qué oye, Haché? No, le importa, compadre. Entonces, sigue siendo un hombre fiel y sea feliz con su mujer en el camión por toda la carretera. Oye, me ilusionaste por gusto. ¿Qué oye, Haché? ¿Entonces tú estás a favor o en contra de los tarú? Digo, de los camioneros. ¿Tú estás a favor de los camioneros, señor? ¿Y en contra de...? De los... No te entiendo nada. No te voy a pedir más ningún consejo a hacer, ¿me entiendes, loco? Bueno, está bien, Pepe, está bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No me pidas más consejos, ¿ya? ¿Está bien? Para el estrés, ya encontré. Un, dos, tres, TN3. Para el estrés, ya encontré.